Con este gol de Juan Guillermo Baena se rompió la atención de 7.000 aficionados del Atlético Bucaramanga que esperaban una victoria después de tres fechas. Sin embargo, alrededor del encuentro ocurrió más de lo que quedó en la cancha. Vanguardia.com le presenta lo que no se vio ni se oyó. Comenzamos con una inquietud. ¿Dónde están las rampas para los hinchas más fieles del equipo? Los aficionados en situación de discapacidad que entran por el parqueadero tienen siempre que pedir ayuda para llegar a sus sitios. En la tradicional oración dentro de los camerinos, resaltó la presencia de Andrés El Michi Sarmiento, que regresó de Estados Unidos tras probarse en el Colorado Rapids. Mientras tanto, en la tribuna y alrededor de un mate argentino, se reunieron dos generaciones de jugadores gauchos del Atlético Bucaramanga, Américo Montanini y Mariano Caporale. Aunque el equipo Leopardo despierta pasiones, es peligroso que niños que asistan a la tribuna sur estén todo el partido trepados en la reja, recostados contra el alambre de púas. El punto negativo de la jornada fue el escándalo protagonizado por los 32 hinchas de la Unión Magdalena que no consiguieron entrar al escenario deportivo y se dedicaron a provocar a los aficionados del equipo Leopardo, en un amago de riña que no pasó a mayores gracias a la acción efectiva de la policía. A pesar de esto, sí hubo hinchas del equipo Samario que disfrutaron el partido en paz en las gradas. Bueno, se ganó, era un partido importante, eran los tres puntos, aparte de que el equipo hubiera jugado bien o mal, era estar ahí pegado en la parte de arriba de la tabla y entonces era importante los tres puntos. Realmente pienso que al equipo le falta un jugador adelante para que pueda tener un mejor desempeño, pero el equipo realmente poco a poco va encontrando su forma.